La maestra Shanandai nos invita a iniciar un viaje profundo hacia nuestro interior. Todas esas preguntas existenciales que nos hemos planteado a lo largo de nuestra vida, tienen respuesta en este apasionante viaje por la dimensión Akashika. Cuando te sumerges en las dimensiones de tu espíritu, la magia del alma se hace presente, y entonces renaces como el ave fénix a tu verdadera esencia. ¡Gracias!